Mm-mm, la-ya-ya-ya-ya-ya, ya, la-ya-ya-ya-da. Despierta el sol lentamente y con él la gente sale a trabajar. Una nueva aventura comienza Nadie sabe lo que esta jornada traerá Dejando atrás las tristezas Cada uno se inventa una sonrisa habitual Unos rezan al presidente Otros piensan mejor rezará y emayar Muros que guardan historias tan duras Calles que aguantan cansancios y dudas Cuanta nostalgia cerrada Y la esperanza cuesta Cuantos problemas Cuando el sol ya se aleja La ciudad refleja un folclor singular Se alborotan las máquinas viejas Y es la misma tristeza que a casa se va Un trago amargo si ayuda Más no disimula la realidad Unos dicen la patria es su fuerza Otros siguen buscando ayuda espiritual Muros que guardan historias tan duras Calles que aguantan cansancios y dudas Cuanta nostalgia encerrada Y la esperanza cuesta Cuantos problemas Islas sin retraso ni tiempo Ya se han roto demasiados momentos Libérate en mi canto Refúgiate en mi pecho Muros que aguantan cansancios y dudas Muros que aguantan cansancios y dudas Muros que aguantan cansancios y dudas